Ya podemos dibujar un cuadrado. Con dibujar un cuadrado, si esa es nuestra entidad del personaje, lo primero que tenemos que pensar es que esto es lo que tenemos que hacer con una entidad. Hay que dibujarla cada vez que toque en una posición de memoria. Pero claro, esa posición de memoria yo quiero que cambie. Tendré que hacer que esa posición cambie en función, por ejemplo, de unas coordenadas x y, que luego me será más fácil cambiarlas, las coordenadas x y, moverlas. Lo primero que voy a hacer es llevarme este trocito, que es dibujar a mi personaje, ¿vale? Ya lo tengo hecho. Voy a comentarlo, ¿vale? Dibujar al personaje y aquí le ponemos que esto es posición, color y tamaño. Todo esto me lo llevo y me creo una función. Como mi función yo ya estoy pensando y ya estoy pensando en que esto no lo voy a querer hacer solo para mi personaje principal. Yo voy a querer que hayan entidades y las entidades normalmente se van a dibujar y todas tienen un comportamiento similar. De modo que voy a crear una serie de funciones que van a servirme no solo para mi personaje principal, sino para distintas entidades. Y entonces los datos de la entidad tendremos que dárselos como datos. ¿Vale? Pero para empezar yo voy a definir una función llamada ntDraw, que será con esto y que debe de llevar un red al final, ¿vale? Y esta función va a ser para dibujar una entidad. Ya tengo mi función. Es relevante que cuando hacemos una función que hace cosas, esta función si la llamamos y al volver los registros no los deja como estaban, que va a ser además lo normal, lo normal es que utilicemos los registros como valores temporares en todas nuestras funciones, nos apuntemos aquí qué registros modifica. Porque si desde otra función llamamos a una y teníamos nuestros valores guardados en registros de lo que estábamos haciendo y esa función nos los modifica, nos va a hacer polvo. Hay que tener en cuenta que registros modifica una función. De hecho eso lo tenéis aquí. Si os fijáis en la ayuda de cpctelera, aparte de explicar cómo va la función y tal, aquí dice valores destruidos en registros a, f, b, c, d, h, l. Eso significa que cuando llamemos a esta función, al volver, esos valores habrán sido sobrescritos por otras cosas que habrá cambiado la función. De modo que si nosotros teníamos en b un contador y queríamos llamar a esta función diez veces con el contador, cuando la llamemos, b ya no tiene lo que teníamos en el contador, tenemos que haberlo guardado antes para evitar que la función se lo cargue. ¿Vale? Entonces eso es algo que deberíamos apuntar aquí. Como esa ya se los carga a todos, ya da igual, ya da igual los que me he cargado yo aquí porque esta se los carga a todos. ¿Vale? Así que me cargo estos registros. Lo apunto ahí. Importante saberlo. Ahora yo desde aquí ya puedo hacer call. Ya puedo hacer a call en titidraw. Y en principio esto debería de funcionar exactamente igual. Voy a crearme un alias. Por comodidad. Para no tener que estar haciendo todo el rato make y cpct winApe. ¿Vale? Este alias. Ahora yo pongo do. Y hace make. Y si tiene éxito el make, entonces lanza el emulador. Y si no tiene éxito, pues no. Para eso el doble ampersand. ¿Vale? Funciona igual que antes. No hemos tocado nada. Todo va bien. Y tenemos nuestra función. Ahora que tenemos nuestra función, lo que hay que empezar a pensar es a que esto de aquí en vez de ser valores puestos a propósito, sean valores que nosotros le pasemos. Pero claro, para que nosotros le pasemos todos estos valores, estos son muchos valores. Y más aún, es muy probable que luego sean más. Porque estamos hablando de que queremos que nuestro cuadradito, que ahora solo es un cuadradito chiquitín, y que está ahí el pobre, lo hemos pintado en la posición c, a, a, cero, y esas cosas, se va a convertir en una entidad. Se hará mayor. Y cuando nuestro cuadradito se haga mayor, querremos que tenga animaciones, queremos que sea un personaje, querremos que tenga vida, que tenga características, y todos esos datos no los vamos a estar pasando en registros. Porque no nos van a caber. ¿Qué es lo que vamos a hacer para evitar eso? Lo que vamos a hacer para evitar eso es crearnos estructuras de datos en memoria, con los datos de una entidad, y lo que le pasaremos a las funciones no es los datos en crudo, sino un puntero a donde empieza nuestra estructura de datos de una entidad. De modo que yo ya voy a empezar a hacer eso. Todos estos datos que tengo aquí, me los voy a llevar. No hace falta que lo ponga en el área data, ¿vale? Si lo pongo en el área data, ya habéis visto que me lo puede poner en un sitio o en otro. Yo lo voy a poner todo en el área code, para que esté todo en un mismo área, y así yo controle el orden en el que las cosas se colocan, ¿vale? Voy a ponerlo aquí, y lo que voy a hacer es, necesito datos para esto, ¿vale? Si necesito datos para esto, lo que necesito es bytes, bytes de memoria donde se guardan las cosas. Ya hemos visto cómo puedo meter bytes en mi binario, con punto de B. Puedo meter bytes directamente y decir, méteme aquí un 5, méteme aquí un 6, méteme aquí un 3, lo que yo quiera, ¿vale? Eso y una etiqueta. Por ejemplo, hago así, y tengo los datos del hero, eso es la posición de memoria, ¿vale? Recordad que las etiquetas se traducen simplemente por la posición de memoria. Cuando está el ensamblador pasando, en el momento en que pasa por aquí, habéis visto que iba contando 0, 3, 7... Cuando llega ahí, la posición de memoria que tenga, es lo que vale la etiqueta, ¿vale? Así es que, ¿qué necesito? Necesito que mi personaje tenga una posición, pero hemos dicho que mi posición la quiero en coordenadas, no la quiero en un puntero a memoria de vídeo. Podría guardarla en un puntero a memoria de vídeo, y de hecho, en muchos casos, os puede resultar más óptimo guardar el puntero a memoria de vídeo y modificar ese puntero, que tener una X y una Y, que luego tengáis que calcular la posición de memoria de vídeo. Y de hecho, en muchos casos, no, probablemente hoy lo que acabaremos haciendo es teniendo ambos, de modo que actualicemos uno u otro según las necesidades. Pero yo voy a empezar poniendo mi posición X y mi posición Y, así que pondré DB, y aquí digo que esto es posición X y posición Y. DB, y a continuación pongo el color. color. A continuación, bueno, lo tengo aquí abajo, lo voy a poner encima, que me va a resultar más cómodo, el tamaño. Esto es ancho y alto, el tamaño. ¿Vale? Como mi entidad tenía valores de ancho 2, de alto 8. La posición X y Y, pues no sé en qué posición estaba eso, pero bueno, vamos a poner lo que está, por ejemplo, en la posición 20. Y la Y de altura, lo voy a poner en la 33. ¿33 en hexadecimal? ¿Cuánto? 21. Bien. 33 en hexadecimal. Y el color lo habíamos pintado de amarillo. Ahora no la quiero ya de amarillo nunca más. Cian. ¿Qué pongo? Pero F. Muy bien. Cian. ¿Vale? Ya tengo mis datos y ahora lo que haré es, cuando llame a la función de dibujar una entidad, lo que le voy a pasar es un puntero a los datos de la entidad. De modo que estos son los datos de un hero, pero yo puedo copiar estos datos, hacer una estructura idéntica y crear un enemy, por ejemplo. Y el enemy, en vez de Cian, lo pongo rojo, porque es un enemigo, y en vez de ponerlo en la posición 14, 21, en la 20, 32 que teníamos en decimal, lo voy a poner en la 32 y aquí la 1, por ejemplo. Está en otra posición, tiene el mismo tamaño que yo y va a ser rojo en vez de Cian. Ya tengo datos de dos entidades. Ahora lo que necesito es que esta función de dibujar entidades, lo que reciba es un puntero a la entidad. Hay muchas formas de pasar un puntero a la entidad. Lo puedo pasar en el registro HL, en el registro BC, lo puedo pasar en el registro DE, y si uso todos esos registros cuando quiera ir accediendo a los datos de la entidad, por ejemplo, imaginemos que aquí, todo esto lo voy a comentar por un momento, imaginemos que el que me llama, me da en HL la dirección de memoria donde empieza la entidad. Si yo quiero, por ejemplo, ahora cargar el color de la entidad, el color de la entidad está aquí. Me han dado el puntero aquí, o sea, a este byte. Si yo quiero este byte, esto es más uno, más dos, más tres, más cuatro. Si me dan un puntero HL que está apuntando aquí, yo lo que tengo que hacer es sumarle cuatro para llegar a esta posición y poder leerla. Con lo cual tendría que sumarle cuatro. Pero si luego tengo que leer estas otras, tendría que ir sumando valores. Con lo cual yo lo que haría normalmente aquí es ir leyéndolos en orden con el registro HL para evitar tener que sumar cuatro, luego restar dos, luego... Sino que los leería en orden, cogería el ancho y el alto, haría cálculos, cogería el siguiente y así iría haciendo INC en HL. Eso está bien, pero tiene un problema. Imaginemos que yo he hecho un código que va cargando lo que hay en HL, por ejemplo, y que luego va haciendo INC HL. Cargamos en A, en B, en B, en C. Esto sería un código genérico para utilizar el registro HL para ir leyendo la X, la Y, el ancho, el alto. El problema que tiene esto es, ¿qué pasa si yo empiezo a desarrollar ahora y se me ocurre que mi personaje necesita más cosas en la estructura de datos? ¿Qué os va a pasar? Estoy haciendo mi estructura de datos y mi estructura de datos en memoria era una X, una Y, un ancho, un alto y un color. Y ahora me doy cuenta de que necesito energía, que necesito un puntero a una función a la que va a llamar la IA y que puede cambiar, necesito más cosas. Y este tipo de código no solo está en la función draw, sino que todas las funciones que acceden a los datos de la entidad van a hacer cosas parecidas. Si llevo desarrollando un mes y tengo 30 funciones que hacen esto, antes de cambiar las estructuras me suicidaré. Voy a preferir estar 10 días sin comer antes que cambiar esas estructuras y tener que cambiar a mano todo esto. Lo voy a preferir mil veces. ¿Y qué va a ocurrir? Que mi juego lo va a apagar. Porque cuando yo tenga bloqueos como este diré, ni de coña, el juego se queda como está, no le metemos ese puntero, ni lo que se te haya ocurrido, no importa un pepino que no dispara, da igual, pues no dispara el personaje, es sin disparar, punto. Pero yo no cambio todo eso. Bien, pues el Z80, y en eso es una ventaja con respecto a Game Boy, por ejemplo, porque los que algún día queráis hacer juegos para Game Boy o versiones de estos juegos para Game Boy, en Game Boy no está lo que voy a decir ahora, y en Game Boy hay que hacerlo así, como acabáis de ver, utilizando un registro e ir leyendo a mano. El Z80 tiene un registro, bueno, en concreto tiene dos, que están pensados para este tipo de tareas y son los registros índice, IX e IY. Los dos registros índice, IX e IY, nos permiten a partir de una dirección de memoria y sin tocar el registro, leer un montón de bytes, en concreto 128 hacia adelante y 128 hacia atrás, de una determinada posición de memoria. Lo cual nos hace las delicias para poder hacer esto. Es decir, si yo en vez de recibir aquí un puntero en HL, a donde empieza la memoria, recibo el puntero en el registro IX, eso que tenía hace un momento se transforma en esto. Y puedo además leer el que me convenga. Esto significa IX más 0, IX más 1, IX más 5, IX más 4, y puedo poner incluso IX menos 2. Y este numerito que pongo aquí, que se le suma al registro índice, y se le suma automáticamente en el momento de leer, es decir, estoy leyendo IX más 5 y metiéndolo en C sin tocar IX. Eso, que hago aquí, es una cosa que me permite leer hasta 127 hacia adelante y hasta 128 hacia atrás, para ser exactos. Porque aquí tengo un byte. ¿De acuerdo? Tiene la desventaja respecto al método anterior, que esto es ligeramente más lento. Y cuando digo ligeramente, depende de lo que vayamos a hacer. Es decir, hay rutinas que puedan ser, digamos, críticas, donde cada ciclo cuente. Hacer esto es bastante más lento si la rutina es crítica. Esta lectura de los bytes, comparada con hacerlo con el registro HL, nos puede costar tranquilamente 2,5 veces el tiempo que lo hacíamos con HL. ¿Qué? Si solo es leer unos cuantos bytes de vez en cuando, no es un problema. Si esto es súper frecuente, lo que podemos hacer es implementar mi juego así, y cuando ya mi juego esté finiquitado, de no voy a tocar nada, cambio la rutina, la optimizo para que use HL, por ejemplo. Bueno, ahora que sabemos esto, vamos a implementarla de verdad, utilizando nuestro registro IX. Asumimos en esta rutina, y lo vamos a poner aquí, entrada IX, puntero a entidad. ¿Vale? Lo tenemos claro. Nos va, el que nos llame nos tiene que meter en IX el puntero a la entidad. Tenemos la dirección de memoria. Ahora, tengo que meter en A el color. ¿En qué posición está el color en mi estructura de datos? En el 4. Ojo con eso, que alguno puede pensar que es el 5, este es el 0. Y este es el motivo por el que en C se usa el 0 como base. Porque cuando yo tengo un puntero, esa dirección de memoria está apuntando ya al primer byte. Y yo uso ese índice que meto en los arrays como el valor que se le va a sumar a ese primer byte para llegar al byte que yo quiero. De modo que si quiero el primero es el 0, no es el 1. Por eso en C, las cosas empiezan en 0, y no en 1. ¿De acuerdo? Este es el 4, por tanto, leo el 4 y eso tiene que ir al registro A. ¿Vale? Esto es el color. Tengo que cargar la posición, bueno, el tamaño voy a cargarlo primero en B y en C. ¿Vale? Este me lo dejo para después. B y C es el tamaño. Y de hecho, ese tamaño es alto en B, ancho en C. Alto lo tengo aquí, el alto es el byte 3 y el ancho el byte 2. ¿Vale? Alto, ancho. Y ahora lo que necesito en D es la posición de memoria donde tengo que pintarlo, pero esa posición no la tengo en mi estructura. Ahora mismo lo que tengo en mi estructura es la X y la Y. Pero en CPC Telera tengo una rutina que me permite a partir de esa X y esa Y calcular la posición de memoria, y eso lo voy a hacer antes. Entonces, a ver si lo veo aquí. Hay una rutina. Es esta. GetScreenPointer, ¿vale? Que lo que hace es, yo le doy unas coordenadas X y en bytes en pantalla, y me calcula la posición exacta en puntero. Y de hecho es más, puedo utilizarlo para la memoria de vídeo, o puedo utilizarlo para un buffer secundario de memoria de vídeo si hago doble buffer, porque le tengo que dar también donde empieza la pantalla. Incluso en condiciones de scroll, puedo utilizar también esta rutina. Así es que, la rutina se llama así, GetScreenPointer. Este símbolo hay que meterlo en globals. Ya tengo mi GetScreenPointer, pero a GetScreenPointer le tengo que pasar en D, como veréis, el comienzo de la pantalla. Posición de comienzo de la pantalla. ¿Dónde empieza la pantalla? 0x300, ¿vale? Le tengo que pasar la X, coordenada X en C, coordenada Y en B, ¿vale? Esto lo voy a cargar con mi registro YX. ¿Cómo lo hago? Venga, alguien que me diga comandos. Tengo que cargar en C la posición Y. Tener la estructura. En C la posición Y, ¿qué pongo? C, 1, 1, 1 y X, ¿vale? Esta es la que quiero cargar, la Y. Aquí empieza, la 0, 1, L de C, 1 y X. Así cargo la primera posición. Y ahora quiero cargar, en vez de la Y, la X en B. ¿Qué pongo? ¿Qué me falta? Aquí falla algo. Ah, la B. Había puesto C, ¿vale? Bien, ya tengo los dos. Estos son los parámetros que le tengo que pasar a GetScreenPointer. Se lo paso. Y GetScreenPointer me va a devolver. ¿Vale? Comienzo la memoria de vídeo. En C pongo EntityY y en B EntityX. Los comentarios son extremadamente relevantes. Si no pongo comentarios en ensamblador, hago un programa hoy, pasado mañana voy a añadir cosas y lo tengo que rehacer entero. Como sea medianamente complicado lo que hagáis aquí, dos días después no lo entenderéis. ¿Vale? Son relevantes. Bien, GetScreenPointer calcula la posición y si venimos aquí, veremos que nos tiene que decir, en algún lugar, como aquí abajo, valor de retorno. ¿Dónde estoy? Aquí. Valor de retorno en HL. Como veis, un puntero a la posición de memoria de pantalla, en HL. ¿De acuerdo? Así que cuando vuelva aquí, HL contiene el puntero a la memoria de vídeo, a donde tengo que escribir. Ahí. Pero mi función DrawSolidBox no quiere ese puntero en HL, lo quiere en DE, que es donde yo se lo estaba dando. ¿Cómo lo paso de HL a DE? Te voy a vetar, no contestes. Más ideas. ¿Cómo puedo pasar esto de DEHL? Con X. Ya lo ha dicho él. Hay una instrucción que es esta. Esta instrucción lo que hace es intercambiar lo que hay en HL y DE. Pero como cuando llego aquí, lo que haya en DE no me importa, y aunque lo ponga en HL no lo voy a usar, pues simplemente me sirve para pasar lo que hay en HL a DE, porque los cambio uno por otro. Pero si no lo hiciera con esta instrucción, ¿con qué lo haría? Imaginemos que sí me importa, que no quiero cambiarlo, solo quiero copiar y está vetado. Vamos a hacer LDs individuales. LDs individuales. ¿Cómo? ¿Por qué los hago individuales? Está bien, os habéis visto el vídeo de la semana pasada, ¿no? Bien, me gusta. Bien, lo que ocurre es que no tenemos una instrucción que haga esto, ¿vale? Y para saber que no tenemos instrucciones que hagan eso, esa no existe, ¿vale? En el procesador no tiene ese opcode. Para saberlo, hay dos opciones. Ponemos el opcode y cuando compilemos nos va a decir que para tu tía. Es decir, que no funciona. O bien, la otra opción que tenemos es irnos aquí a esta web que está muy bien, clrhome.org barra table, que ya la habéis visto en el curso de ensamblador. Y en esta tenemos todos los opcodes, que además es bueno que la tengáis abierta cuando empecéis a programar, porque muchas veces vais a querer hacer cosas de un sitio a otro y tendréis que ir viendo lo que tenéis disponible para poder hacer todo eso, ¿vale? Bien, en este caso, como tenemos HL en HL el puntero, esto nos sirve para meter en DE el puntero a memoria. Y con eso ya tenemos todos estos campos de aquí cubiertos. Y técnicamente esto debería de pintar la entidad. Si nosotros le decimos que la entidad está en IX, debería de pintarla en pantalla. A no ser que hayamos metido la pata. Así que ahora, desde nuestro main, para llamar al EntityDraw que tenemos aquí, antes de llamarlo tenemos que poner en IX el puntero a la entidad que queremos dibujar. Nuestra entidad, LDIX, HeroData, por ejemplo, ¿vale? Si todo va bien, esto debería de dibujar nuestro cuadradito en la posición que hemos elegido. Y si todo va mal, pues no, básicamente. Que muchas veces estas cosas, algo tan simple lo probamos y no. Pero en esta ocasión, como veis, funciona. Y ahora, es más, como hemos preparado esto, yo ahora quiero dibujar Hero y el Enemy. ¿Qué hago? ¿Dónde pongo eso? Después del call, LDIX, EnemyData, ¿sí? ¿Y ahora? Ahí. Vamos a ver. Y ahora tenemos una función que ya nos sirve para pasarle los datos de entidades que hemos diseñado y esas entidades ya podemos pintarlas con la misma función pasándole el puntero a los datos de una entidad o los datos de otra entidad. Esto es la base para que podáis hacer juegos. Necesitáis disgregar, separar muy bien lo que son datos de lo que es código. El código debe operar con datos de muchos tipos. Y ahora mismo es el primer paso que hemos hecho. Hemos hecho un código que sirve para dibujar entidades. Y tal cual. Tenemos ya dibujado de entidades. Ahora lo que necesitamos es extender esto. Vamos a extender esto. Y vamos a hacer que nuestro sistema, además de dibujar nuestras entidades, las borre y las cambie de posición. ¿Sí? Quiero que las entidades se borren y se cambien de posición. Tal cual. Bueno, pues para esto lo que voy a hacer es copiar este código, ponéroslo en un pastebin y daros 5 o 10 minutillos para que diseñéis funciones y nuevas formas en las cuales vais a hacer. Que vuestros personajes se borren, cambien de posición y que una vez tengáis eso funcione en el juego. Es decir, que veáis moverse al enemigo y al personaje de forma diferente. Es decir, ambos se tienen que mover de forma diferente. ¿De acuerdo? Así que voy a ponerlo en un pastebin. Vale, ahí tenéis la URL del pastebin. ¿Vale? En esa URL tenéis el código. Así que creáis vuestro proyecto de cpctelera, cogéis ese código y lo que vais a hacer es añadirle el movimiento de las entidades, añadirle el borrado de las entidades y hacer un ciclo en el bucle principal que borre, mueva, pinte las entidades. Entonces, el enemigo y el personaje y ambos se tienen que mover de forma diferente. ¿De acuerdo? ¿Vosotros tenéis la solución funcionando? ¿Sí? ¿Quieres contármela y la implementamos aquí? Decidme qué has hecho. Has hecho una función para borrarlo, ¿sí? ¿Qué es la misma? O sea, que has cogido, has copiado el código, ¿no? Sí. O sea, que has llegado, has hecho así. Y has hecho entity clean o clear, por ejemplo. Y en vez de coger el color, aquí, le pones un cero. Sí, pero bueno, podría haber cuando cambiarlo directamente. Puedes cambiarlo del objeto, pero lo has hecho así. Bueno, no está mal, pero esto es una cosa que debemos evitar a toda costa. Y no solo debemos evitarla en ensamblador, debemos evitarla en C, debemos evitarla en C++, debemos evitar tener código duplicado para cambiar un byte. Vale, aquí, si os fijáis esta función, esto de aquí son 3 bytes, esto de aquí serán también 3 y 3, son 9 bytes, más 3 bytes, tenemos 12, 12 bytes, más aquí 3 por 4, 12 más 24 bytes, más 1, 25, más 1, 26. 26 bytes, así, ojo, me puedo haber equivocado en alguno, pero vamos, 26 bytes. Y meto otros 26 bytes más en mi binario para cambiar uno. Alguien que me dé una solución mejor, que como aproximación primera copi-paste para probarme, ¿vale? Pero una vez lo hemos hecho, y ojo, lo digo ahora, en el mismo momento en que lo hagamos hay que cambiarlo. Porque si decís, voy a hacer una cosa así de prueba y luego ya lo cambiaré, el ya lo cambiaré se convierte en esto no lo cambié y así se quedó. Dime. Dime. Es decir, tú lo que sugieres, lo que decía él también es, cambio el dato que dice el color del héroe y utilizo la misma función, la de dibujar. Es una posibilidad, ¿vale? Yo la función clear podría hacer un cambio en la posición del héroe, o sea, en la posición, ¿no? En el color y llamar a la de dibujar. Pero claro, ahí lo que necesito es guardarme el color anterior, ¿vale? Porque si lo cambio, me lo cargo. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer una prueba con eso. Yo, por ejemplo, lo que voy a hacer es guardar primero el color del héroe. Para eso tendré que leerlo, ¿no? ¿Leo el color del héroe? ¿Sí? ¿Cómo puedo leer el color del héroe? ¿Salvarlo? ¿Estás vetado? Ya lo sabes. Primero, leo el color del héroe. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Leo el color del héroe? LDA, 4, y X. Ahora, en 4 y X tendría que escribir un cero, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo escribo un cero en 4 y X? Si hago eso, me cargo el valor del 4 y X. Si no lo leo primero, como acabo de hacer ahora, y yo hago esto que tú acabas de sugerir, LDA un cero, y a continuación pongo 4 y X, A, sin haber hecho esto primero, he metido un cero, me he cargado lo que había, ya no sé de qué color era la entidad. Esto tengo que hacerlo antes, y esto podría hacerlo después, pero claro, esto de aquí son dos instrucciones, se puede hacer en menos. Voy a hacer esto. Ya tengo un cero, y en A tengo el color real del personaje. Pero ojo, si llamo a la función, la función se va a cargar lo que hay en A. ¿Qué hago? Tengo aquí el call a entity draw, que ahora entity draw la dibujará con color cero. Pero claro, si llamo a entity draw, lo que hay en A se pierde. A la pila. Por ejemplo. Puse a F, pop a F, y así meto en la pila lo que hay en A y otra cosa, y lo recupero después. Pero todavía, aunque lo haya recuperado, tengo un pequeño problema, y es que no lo he vuelto a escribir en la entidad. La entidad, cuando llego aquí, todavía tiene ese cero que he dejado en ella. ¿Qué hago? ¿Coma? ¿Coma A? Que la A la he restaurado con el pop a F. ¿Y cuántos bytes ocupa esto? ¿Qué acabo de hacer? Ocupa un huevo. Tres y tres, seis. Esto, dos, ocho. Y seis de aquí, once. Y tres, catorce. Y uno, quince. He ganado algo. Pero ese algo que he ganado, pues bueno, de quince a veintiséis, tampoco es que haya ganado demasiado. Pero bueno, he ganado algo. Y la ventaja que he ganado no solo está en bytes, sino en el hecho de que ahora tengo una única función que hace el dibujado. Antes tenía dos. Y eso puede parecer menor, pero no es menor. Porque si tengo una sola función que hace el dibujado, no voy a tener problemas de efectos laterales de copypaste. Si yo tengo varias funciones que hacen lo mismo, y modifico una de ellas en algún momento y las demás no, después tendré problemas de que hay cosas que pasan a veces sí y a veces no. Y es porque hay distintos trozos de código que hacen lo mismo. Es súper importante en cualquier programa, y ya no solo en ensamblador, sino en general, que las responsabilidades de algo estén centralizadas. Porque así cuando cambio ese algo lo cambio para todo de verdad. Si tengo cosas copiadas, llega un momento en que toco una porque necesitaba ajustar algo que no iba bien, no lo toco en otra que ha quedado copiada en otro sitio, y entonces empiezan a pasar cosas extrañas que a veces hacen y a veces no, y es porque usan varias funciones, comparten la misma responsabilidad. Ahora no, ahora solo tengo una. Eso ya es una ganancia. Bien, esto de aquí es mejorable. Esto de ahí es mejorable. ¿Me puedo ahorrar la pila? Y me puedo ahorrar alguna cosa más. ¿Cómo se os ocurriría mejorar esto? Aunque podemos hacer más estrategias, pero vamos a dejar extra como válida. ¿Cómo se os ocurriría mejorar esta función? Pensadlo. Mientras tanto voy a probar si va. ¿Va? Técnicamente si yo llamo a entity clear, justo antes de entity draw, aquí no va a pasar nada. No debería ni de notarse y debería de ir bien. Mientras tanto pensad, ¿qué podríamos hacer ahí? ¿Eh? Al momento parece que funciona. No sabemos si hace clear. De hecho, lo que voy a hacer es, en el enemy data, llamar a draw y luego a clear. A ver, aunque no se va a notar porque va a hacerlo muy rápido. Sí, sí se nota. Porra. ¿Vale? Funciona. Y ahora, ¿qué podemos hacer con esa función para mejorarla un poquito? ¿Qué se os ocurre? Yo tengo que guardar de alguna manera esa A, para no perderla, y no voy a usar la pila. ¿Podría usar el propio objeto? Podría usar el propio objeto, pero eso me obligaría a tener un byte en cada objeto. Podría tener un color de borrado y uno de pintar en el objeto, pero entonces, insisto, tendría un byte en cada objeto, y si tuviera 200 objetos son 200 bytes. Usar otro registro, podría. ¿Cuál? No. La función entity draw se carga A, F, B, C, D, E y H, L. Dime otro. Podría hacer, podría usar Y, es una opción. Podría ser una opción usar Y. Yo podría hacer algo como esto, ¿no? Meter en el byte alto de Y, A. Y tiene byte alto y byte bajo. Es un registro de 16 bits. El único problema es que este ensamblador no va a saber compilar eso. En este caso, ensamblar. Si yo eso lo sustituyo luego por hacer aquí así, A, Y, y luego es volver a salvar A. Ya no uso la pila, uso Y, y no lo modifica en entity draw, pero tengo el problema de que eso que acabo de hacer, este ensamblador no sabe traducirlo. Si me vengo aquí, y busco Y, veréis que Y está aquí. En el siguiente. Aquí. Y, Y, y hay una serie de instrucciones que están en rojo. Por ejemplo, L, D, I, Y, H, coma A. Que la tenéis aquí. ¿Vale? Está en rojo. Eso significa que esa instrucción es lo que se llama un opcode no documentado del Z80. que en la documentación original del procesador no venía y que algunos ensambladores no implementan. pero el procesador lo reconoce y aquí tenéis el código máquina FD67. si yo meto FD67 en mi código estoy metiendo L, D, I, Y, coma A. De modo que esto que va a pasar ahora que veréis que yo pongo el opcode Y le doy a compilar y compila que es magia. No sabemos por qué. Técnicamente no debería compilar. Ah, que no lo he guardado. Vale. Esa es la magia. ¡Qué magia! Compila cosas que no puede compilar. 78 y 82. ¿Vale? Efectivamente aquí y aquí me está diciendo que no. que no sabe de qué le estoy hablando. ¿Vale? Entonces esto de aquí yo no puedo ponérselo así pero sí puedo hacer así. Si no me equivoco el opcode es FD67. Este es L, D, Y, coma A. Para L, D, A, Y tengo otro opcode que está aquí Y, H que es FD7C ¿Vale? De modo que me vengo aquí Esto no lo he hecho bien ahora sí Cuidado FD7C Y esos dos opcodes son lo que él tendría que haber traducido al poner esto pero no sabe porque nuestro ensamblador no traduce los opcodes no documentados no lo sabe se lo ponemos nosotros a mano ¿Vale? en vez de dejar que sea él el que traduzca traduzco yo FD67 FD7C y eso tiene que guardar en IYH lo que hay en A y luego restaurarlo a DYH y ahora veremos si esto funciona y como veis funciona si ahora saco el depurador me tengo que ir a ver donde estoy aquí el call el call se hace entity clear está justo encima de main ¿Vale? si el main es esto esto es main esto es entity clear y aquí tenéis justo aquí el código que hemos hecho ahora mismo no sé si lo llegáis a ver se ve pequeñito ¿Vale? pero ahí veis que guardamos en A lo que hay en IX más 4 aquí la sintaxis de WinAPE es distinta y lo siguiente es guardar en HY ¿Vale? lo que nosotros llamamos IYH el bait alto de Y lo llama como HY coma A a continuación hacemos el call restauramos de HY en A y restauramos y como veis esto de aquí ahora son 3 bytes más 2 bytes 2 bytes y 3 bytes con lo cual son 10 más la llamada 13 más 1 14 me he ahorrado lo que tenía antes y que seguramente lo estaba contando mal creo que estaba metiendo 3 bytes en algunas cosas que son 4 con lo cual costaba más todavía podemos usar los registros alternativos pero eso significa que hay que cambiar también es una opción ¿Vale? la otra opción es lo que estás diciendo tú aquí me puedo ahorrar estas dos llamadas si tengo esto en A hay una opción que puedo decir cámbiame lo que hay en A a su registro alternativo a F lo puedo cambiar puedo hacer X a F a F prima porque el Z80 tiene un conjunto de registros alternativos y que no podemos acceder a ellos directamente pero si podemos intercambiarlos con los registros normales y si hago esto dos veces aquí y aquí lo que hago es meto en A lo que he leído de ahí intercambio A y A' y me lo llevo el que modifico aquí será A' cuando llego aquí lo vuelvo a intercambiar y lo restauro aunque creo que se pone como A F' A F me parece que es voy a ver si no me he equivocado esta vez vale sí y como veis hemos bajado aquí que lo pone hemos bajado unos bytes sigue funcionando igual vale aquí veréis lo nuevo que hemos puesto aquí este trozo de código es el nuevo que hemos hecho en el cual en lugar de guardárnoslo en Y nos lo guardamos en A' al cambiar A F por A F' llamamos y aunque se modifique A como lo tenemos en A' al volver a cambiar lo restauramos y eso en vez de ocupar dos bytes ocupa uno y no usamos el registro I y L por ejemplo es una opción aunque eso sí tened cuidado cuando utilicéis los registros alternativos por varios motivos pero el principal es que algunas de las rutinas de CPC Telera hacen uso de los registros alternativos eso está explicitado en la documentación si usáis alguna y hacéis esto pues podéis tener problemas si usáis interrupciones y en las interrupciones no salváis los registros alternativos podéis tener algún problema tened cuidado con eso pero se puede hacer como veis de una misma rutina si empezamos a pensar podemos hacer cosas cosas distintas de hecho otra opción sin ir más lejos una opción muy socorrida es usar lo que se llama código automodificable si yo quiero aquí que A tenga un valor yo lo que puedo hacer es esto esto que acabo de hacer es me meto en A lo que he leído de mi estructura y A lo guardo aquí en una posición de memoria esa posición ¿cuál es? la he llamado aquí porque es muy descriptivo ¿aquí dónde está? aquí está en este punto que es punto la posición actual en la que está el ensamblador traduciendo más uno esta instrucción de aquí ¿alguien me traduce esto a código máquina? L de A coma cero 3C 0 aquí si yo no pongo esto esta posición de memoria es la posición del 3F la posición del 0,0 es esa punto más uno creo una constante que es igual que una etiqueta con la dirección de memoria donde está este 0 está justo delante del 3F punto más uno y lo que hago es guardar esa A lo que vale ahí de modo que estoy modificando este 0 directamente con el valor que quiero que haya en A esto es lo que se llama código automodificable normalmente se usa para cosas como esta para cambiar valores inmediatos que tengo en una instrucción de carga tengo 3C 0,0 pues ese 0,0 lo puedo usar como si fuera una variable meto ahí los valores que quiero que cargue en A y lo guardo desde aquí esto es ligeramente más lento que utilizar la versión de meter en el registro alternativo porque esa solo es un byte y un byte y en esta no en esta estos son dos bytes y esto de aquí son tres pero es otra alternativa que en otras circunstancias se puede usar y esto es una versión que inflow que es un empty Gracias.